Me acerco al Bernabéu y empiezo visitando la nueva tienda oficial. Esta parte de la fachada hace como una especie de marquesina sobre la entrada de la tienda. Y esta es la entrada a la tienda. En una pantalla proyectan esta imagen de un dragón echando fuego por la boca. Y a continuación una tanda de fotos de la tienda oficial. No son de muy buena calidad pero bueno, para haceros una idea suficiente. ¡Gracias! 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 Salgo de la tienda y me encuentro en la calle de Rafael Salgado. Para ver los avances de la pavimentación. Y esta parte que colinda con la fachada del estadio, que la última vez que estuve estaba llena de máquinas y de personal, se ve bastante más despejada. Incluso ya se ven superficies muy amplias pavimentadas. ¡Gracias! 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 Me sitúo en el Paseo de la Castellana, estoy cerca de la Torre B, en este momento de la grabación. Y esto está tomado desde la Torre C. Esta es la parte bajo la cual se supone que va el aparcamiento. Y ver esa maquinaria no muy grande, trabajando. Esta mixta cargando una bañera. La maquina más grande que había estacionada delante del estadio era una pilotadora que está prácticamente sobre la avenida Concha Espina. Y que seguirá avanzando, pienso yo, por encima de la calle hasta que conecte con la hilada de pilares que se hicieron anteriormente en la entrada al aparcamiento. Esto está grabado desde la avenida Concha Espina. Aquí se ve un poquito más en detalle cómo introducen la armadura esta del pilote. Y ahora lo más interesante del vídeo es esta parte porque es en donde muestro la construcción del nuevo paso subterráneo bajo la Castellana para conectar el aparcamiento que está aquí a la derecha con la entrada que está a la izquierda, justamente al lado de esa hormigonera que se ve. Y como veis, la plaza de Lima está casi totalmente ocupada por la obra. Hay un montón de zonas reservadas. En la construcción de este subterráneo hay una pilotadora, está esta grúa metiendo pilotes y luego hay máquinas de este tipo, volquete, es una mini retro también recogiendo lo que saca la pilotadora. Aquí la vemos a pleno rendimiento. Cuando vacía la barrena es que es un ruido de verdad que parecen, vamos, cañonazos. Y la grúa pues levantando una armadura de un pilote e introduciéndolo casi inmediatamente. Ahora lo desplaza unos metros y lo introduce a velocidad relámpago. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Esta es la cuchara de la retro, pequeñita esta que tienen aquí, pues retirando toda la tierra que saca la barrena. Detrás de mí está la fachada del estadio y entre donde estoy yo. Y en esta máquina hay un carril habilitado para que pasen los autobuses y los camiones, autocares, en fin, vehículos grandes. Los vehículos pequeños tienen que pasar por detrás de esa valla que hay detrás y no veáis las retenciones que se forman por culpa de esta obra. Esta es la misma, es decir, la construcción del subterráneo, pero enfocando desde hacia Plaza de Lima, desde el norte. No sé si me ha explicado. En fin, detrás de esa máquina está la Plaza de Lima, para que os hagáis una idea. Como veis, la obra esta ocupa el carril de subida hacia Castellana. Y a la derecha se ve la valla, si lo veis, blanca, de las entradas, que son estas. Esta es la entrada que hay enfrente de donde está la máquina. O sea, desde esta entrada hasta donde está ahora la máquina trabajando es por donde irá el subterráneo. Bueno, esta es, bueno, esta es la salida. La salida, pero ahora entenderéis mejor dónde está situada, cuando veáis la siguiente. ¿Veis? Esta es la entrada. Al fondo está el edificio Feigón, el estadio que se ve ahora a la derecha. Y lo que habéis visto antes está justamente en la parte opuesta a esta entrada, enfrente del edificio Feigón, donde están las casetas nuevas de los obreros. Y desde la fachada del estadio, en perpendicular, sale el nuevo paso subterráneo. Bueno, ahora nos damos un paseo por la nueva, vamos, por la ampliación de la estación de metro de Santiago Bernabéu. Que es lo mismo, haciendo pilotes y metiendo y sacando el embudo este para hormigonar. Aquí la burla de Cimentalia con el embudo. Y la pilotadora que está justamente enfrente de Torre Europa. Como veis está ahí barrenando en este momento. ¡Pla, pla, 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 pla! Y aquí la grúa levantando una barrena, que estaba ahí solitaria. Y la ponen un poquito más cerca de la valla. Debe de ser que a lo mejor molestaba el paso de los camiones o alguna cosa por el estilo. Y esta es la parte opuesta, hacia el corte inglés, de esta obra de la nueva estación de metro de Santiago. Santiago Bernabéu. Bueno, por mi parte nada más. Saludos, gracias por seguirme. Si os ha gustado el vídeo, dad un like. Y si os suscribís, pues muchísimo mejor.